El marañón Tiene un sabor que gusta siempre con frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají El rico jugo del marañón aunque la boca quiera apretar No se parece en nada al melón y a los que bailan chachachá Ay, 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 bailar muy sabrosito con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón No se parece en nada al melón y a los que bailan chachachá El marañón tiene un sabor que gusta siempre con frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají El rico jugo del marañón aunque la boca quiera apretar No se parece en nada al melón y a los que bailan chachachá Ay, 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 bailar muy sabrosito con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón Ay, 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 bailar muy sabrosito con el marañón Ay, 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 ay